¿Qué tal? Feliz cumpleaños Dragon Ball Super. En Japón ya es 5 de julio, por lo que ya se cumplen 6 años del estreno de Dragon Ball Super en la televisión japonesa. Es la serie de televisión número 4 de la franquicia, de Akira Toriyama. Dragon Ball Super transmitió su primer episodio el 5 de julio de 2015 y terminó su emisión el 25 de marzo de 2018, con un total de 131 capítulos, retro continuando las últimas dos películas de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses y La Resurrección de Freezer. Continuando una nueva historia con un manga complementario, el cual ya se adelantó al anime. Dragon Ball Super es una serie que es intermedia entre la derrota de Majin Buu y el final del manga de Dragon Ball, en la que Goku se va a entrenar con U. Dragon Ball volvió con todo desde el 2013 en adelante, y bajo la supervisión de Akira Toriyama, todavía está muy lejos de acabar. Así que en su aniversario, sería muy bueno que pronto vuelva el anime, retro continuando con Dragon Ball Super Broly, o pasar directamente a la saga de Moro. Esperemos que sea verdad, y por mi parte me despido. Muchas gracias a todos los que vieron este video, comentan y apoyan, saludos y nos vemos en una siguiente oportunidad. ¿Qué tal?